Con mi dolor, lucha con la blanca 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 Guerrero, afila tu lanza, que no muera la esperanza Con mi dolor, lucha con la blanca En su caballo de fuerza, listo siempre pa' luchar Mi coco nunca se cansa ¡Escucha eso, Mayito! ¡Dale presión! ¡Dale presión! ¡Vamos! ¡Vamos pa' la guerra! ¡Vamos! 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 Gracias.